Ustedes pensarán que no, pero hoy ha sido uno de los mejores días que yo me he pasado en este país. Hoy he compartido de corazón con mis hermanas cubanas y aunque todos ustedes no la hayan visto porque no han querido dejarse ver, tienen pena, les digo de todo corazón. Hoy ha sido uno de los mejores días en este país y yo me siento súper contenta porque señores recordamos nuestra tierra y es un wow, un aliciente, es como si estuvieras allá, no porque estés dentro de Cuba, sino es que las mismas personas que te ayudan a entender que estás fuera de tu casa. Uy, déjame quitar la ropa de aquí y que estás fuera de tu casa, pero se te quiere igual cuando usted se encuentra con un cubano y te dice, estamos aquí hermanas, señores, a ustedes le llegan el corazón. Y es lo que yo quisiera que el mundo entero pudiera compartir esto, esa sensación, ese sentimiento de que estás fuera de tu casa, pero tienes personas que te quieren o que quieren conversar contigo sin ego, sin ego, sin yoísmo, sin odio, sin malas palabras y eso es lo que se vive en el día de hoy. Buscamos, buscamos ese pedacito de Cuba, ese pedazo que te dice, soy cubana, soy cubana. Coño, coño, qué rico, qué rico, qué rico es estar en familia, aún alejado de casa. Eso es lo que tienes que buscar, apártate de odios, aparte de egoísmo, apártate de todos los malos que te haga daño. Te vas a sentir en casa, te vas a sentir en casa y es lo que muchas personas no entienden. La lluvia, la lluvia, el lugar, nada importa cuando miras, pones todo tu corazón a tu cubanía, al servicio de tu patria. Te llena, te hace sentir personas a ti, ¿ok? Te llena, la lluvia, 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 la ll